El primer error de usabilidad, no hay buscador en Bancolambia. No hay una forma ni opción de buscar. Segundo, él nos está diciendo lo que le gustaría ver. Pero en usabilidad, yo no solamente escucho al usuario, sino que lo observo. Entonces, él me puede decir, no, yo quiero, a mí me gustaría que fuera de colores y que fuera arriba o abajo, etc. Esa es su opinión y es su criterio. En usabilidad hay un eslogan. Facts, no opinions. Hechos, no opiniones. Entonces, yo tengo que ver lo que él hizo. Entonces, él me dice, no le gusta, pero identificó transacciones porque está iluminado y relaciona la transacción internacional con esa sección. Ya vamos a empezar a entender. Listo. Este es un ejercicio previo y ya vamos a empezar a explicarles cómo se hace esto y por qué acabamos de hacerlo. Listo. Muchas gracias. Ahora sí, ya podemos empezar. Ya podemos empezar. Bueno, y ahora sí, bienvenidos oficialmente al taller de pruebas de usabilidad con usuarios, que es un poco lo que hicimos aquí a la carrera, que es un poco hágale su base. No sé quién es, pero necesito probar si realmente esto es fácil o no. Bueno, yo soy Natalia Vivas, comunicadora social, consultora en experiencia de usuario para Usaria Colombia. Llevo más o menos 8 o 9 años en usabilidad y soy la fundadora de la comunidad colombiana de UsabilidadUsarte.org. Yo soy María Isabel Murillo, también comunicadora social, especialista en e-marketing, consultora en usabilidad y experiencia de usuario para Usaria también y llevo también más o menos 7 años trabajando en temas de tecnología, comunicación, usabilidad. Nosotras somos de Usaria, es una empresa consultora en experiencia de usuario que ya vamos a ver de qué se trata. Estamos en México, en Colombia y tenemos alianzas en diversos países de América Latina. Nuestro enfoque es apoyar a las empresas que tienen sitios web, que tienen aplicaciones para que prueben sus sitios o prueben sus aplicaciones con usuarios finales. Asimismo, apoyamos en estructura de sitios web y sobre todo, y por eso estamos aquí de alguna manera, nos gusta compartir el conocimiento y también hacemos capacitación al respecto. Bueno, lo que acabamos de hacer al inicio es un ejercicio muy rápido, muy ágil para demostrar que nosotros cuando diseñamos tenemos que pensar, no sólo pensar en para quién se está diseñando, sino involucrarlo en el proceso. Diseñar para personas con personas. Hoy en día, no sé, ustedes la mayoría han escuchado, no sé, que User Experience, entonces hay una agencia digital o un departamento de usabilidad y User Experience, pero estamos haciendo experiencia de usuario sin usuarios. Hay varias agencias o empresas que dicen que de hecho tienen dentro de sus procesos metodologías de diseño centrado en el usuario y en efecto siguen toda la metodología recomendada, hacen arquitectura de información, hacen diseño de interacción, etcétera, pero nunca involucran a los usuarios realmente, o sea, nunca hacen test con usuarios. Exacto. Entonces, el objetivo de este taller es que ustedes en el proceso de diseño, de desarrollo de un producto digital, de un sistema, involucren a los usuarios en el proceso. Y la idea es enseñarles cómo lo pueden hacer de la manera más fácil, que no implique un presupuesto muy grande, sino que sea así de esta manera, como tenemos a alguien, le hacemos una pregunta que no está muy elaborada, pero acá les vamos a enseñar cómo va a ser esa estructura. Un momento. Una de las formas que nosotros hoy queremos dejarles a ustedes es que empecemos a probar desde los prototipos en papel. Así que aunque hoy tenemos computadores, los ejercicios que vamos a hacer son en papel. La forma más fácil de probar algo o de validarlo antes de que esté desarrollado, antes de que esté codificado, es validemos la idea en algo que se llama sketching o dibujos. Entonces, este es un ejemplo de un prototipo, de una aplicación que han hecho todos los que han hecho todos los flujos para saber cómo el usuario interactúa con él. Es un ejemplo. Ahorita vamos a ver cómo es el ejemplo de la prueba. En este caso, es solamente para mostrarles el tipo de prototipo que se puede hacer, pero en el transcurso del taller vamos a aprender qué roles le asignamos para nosotros evaluar esa interfaz que no está codificada, que aún no está diseñada visualmente, sino que tiene un flujo de acciones del usuario, que es un poco lo que yo les pedí a ellos. Una acción. Entonces, una cosa es la tarea que se desea realizar, que se está haciendo, perdón, y otra es el objetivo. El objetivo es encontrar una sucursal de Bancolombia, por ejemplo. La ventaja de hacer pruebas en papel, hacer pruebas en prototipos, es que obviamente es mucho más económico darte cuenta de los errores en ese momento y no cuando ya tienes todo programado, incluso tu sitio ya está en producción. Entonces, digamos que por eso nuestra invitación es que empecemos a hacer pruebas desde los prototipos. Espérate un segundo. ¿Qué son pruebas con usuarios? Las pruebas con usuarios son ejercicios de observación y análisis del comportamiento de las personas en función de una interfaz o en relación con una interfaz o un objeto físico para el uso de las personas. Y tiene como objetivo medir la facilidad de uso, la usabilidad de dicha interfaz para asegurar una experiencia de usuario positiva. ¿Y en qué se basan las pruebas con usuarios? En la asignación de tareas y escenarios de uso. Ustedes vieron al principio que yo les dije a los chicos, supongamos que tú vas a inscribirte a un curso, entonces yo estoy creando un escenario en el que esa persona tendría que llegar a usar un sitio web y además le estoy asignando la tarea final. Y es, te pasó esto, esto, esto y tienes que llegar a encontrar una sucursal o a descargar un formulario. Yo no puedo sentarme y decirle, hola, busca una sucursal de Banco Colombia. No, tengo que sentarme y darle todo un contexto y un escenario de por qué ese asunto es de esa característica. Ahora bien, ¿qué es usabilidad? ¿Alguien me puede decir? ¿Sabemos qué es usabilidad? Bueno, lo que yo he visto es como el método de diseñar para evitar como el mayor número de pasos a un usuario, digamos en este caso, y que sea intuitivo. Creo que eso es como que no haya como que aprender muchas cosas para realizar acciones. Creo que eso es usabilidad. Ok, así es. Digamos que son algunas de las características de la usabilidad. En su definición más simple, usabilidad significa facilidad de uso, de algo, no necesariamente de cosas digitales, sino de uso, de algo que nosotros como personas usamos, la facilidad con que yo logro usar un objeto o un dispositivo tecnológico. Y en su definición más amplia, la usabilidad tiene tres... Oh, oh. Algo pasa. Bueno, creo que este slide se ve bien acá, pero no se ve bien allá. Bueno, qué chistoso. La usabilidad tiene tres palabras claves que son la efectividad, eficiencia y satisfacción con que un grupo de usuarios logra una tarea determinada en un ambiente particular. Lo que tú acabas de decir son atributos de la usabilidad, que sea fácil de aprender, que sea fácil de recordar, que tenga los menores pasos para llegar a algo o a cumplir mi objetivo. No sé por qué se ve aquí. Bueno. ¿Qué es experiencia de usuario? ¿Alguien me puede decir? Experiencia de usuario son aquellos sentimientos que genera un software hacia las personas. ¿Otra definición? ¿Alguien? La retroalimentación. Ok. ¿Cómo la interfaz responde a esa comunicación que el usuario está emitiendo? Si yo les digo, piensen en la mejor experiencia de su vida. ¿Alguien me puede decir una? ¿Que se pueda contar? Cuando yo les hago esta pregunta, ustedes están evocando emociones y sensaciones y están recordando, ok. La experiencia está estrechamente ligada a las emociones, por eso ahorita decías el sentimiento. No necesariamente un software. Experiencia de usuario en un restaurante, en una aplicación móvil, en un avión. Y esa experiencia tiene que ver con cómo me sentí yo en este espacio. Y además, esta definición que la encontré hace poquito en un artículo que les recomiendo, que se llama la economía de la experiencia. Y dice que son los atributos que yo le doy como compañía a algo para que sea memorable. Pero memorable de manera positiva, ok. Porque la experiencia de usuario puede ser positiva o negativa. Yo puedo recordarme de algo porque fue lo peor que viví. Pero la idea es que yo recuerde algo porque fue lo mejor que viví. Y ahora les pregunto, ¿cómo se sintieron las dos personas que se me fueron cuando no encontraron la información que les solicitamos? Pues yo personalmente me sentí algo confusa y no muy cómoda con el sitio porque se tarda uno en buscar lo que necesita. Insatisfecho, frustrado, incómodo. Bueno, esos son atributos de la condición humana. Y es cómo nosotros nos sentimos en relación a un servicio, a una interfaz. Y es la rabia que nos sacan los sitios web y las aplicaciones y demás. Entonces, lo que tenemos que empezar a lograr con los sitios web, un poco más allá de que efectivamente funcionen, que efectivamente uno encuentre las cosas, que por ahí ya vamos bastante bien, es lograr agregarle atributos que la gente realmente se enamore de tu producto, se enamore del portal o que realmente lo recomiende y que vuelva. Más allá un poco de que efectivamente lo pueda usar. Ahora, una precisión importante porque estos dos términos los vamos a tocar y es porque hacemos pruebas para asegurar que haya usabilidad, que es facilidad de uso y además para medir también la experiencia de usuario. Pero que algo sea fácil de usar no necesariamente implica que sea amigable y que sea, yo tenga la mejor experiencia. La usabilidad es un atributo dentro de esas condiciones de la experiencia. Puede que el amarillo les haya gustado, puede que a Banco López les pareciera súper lindo, etcétera. Pero si no encontraron la información, la experiencia no fue completamente satisfactoria, aunque el sitio fuera atractivo. Y ahora al revés. Puedo cumplir la información, pero terminé y como que esto no lo voy a volver a recordar, no es memorable y no se queda para siempre conmigo. Bueno, ¿para qué sirve probar? ¿Alguno de ustedes, ingenieros, ha hecho un manual de usuario? ¿Sí? ¿Alguno ha trabajado en soporte alguna vez en su vida? ¿Les gusta hacer manuales de usuario? ¿Hay alguien que diga, uy, no, es lo mejor hacer un manual de usuario, es lo mejor hagamos un demo? ¿Ok? Una de las criterios más importantes de invertir en usabilidad o hacer usabilidad es reducir esos costos en la capacitación y en la inversión que haces en call center. ¿Para qué sirve probar? Para hacer diseños y rediseños acertados. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en temas de sitios web globales, ¿cuántas veces nos han modificado Facebook? ¿Y cuáles han sido las sensaciones, emociones que nos han provocado? La curva de aprendizaje puede ser un poquito más larga, pero nos vamos adaptando, sin embargo la frustración se mantiene. Cuando nos encontramos diseñando productos muy concretos, productos para unas audiencias muy pequeñas, pues involucrar a los usuarios va a ser mucho más eficiente para yo asegurarme que cuando yo lance ese sitio no me vayan a trolear en todas las redes sociales, porque ese es uno de los medidores claves también. Reducir tiempos de desarrollo, ahora lo vamos a ver y en este taller vamos a sacar una aplicación, la vamos a probar y el que quiere puede sacar la venda y nos da el crédito. En los rediseños siempre tenemos la discusión, las dos, porque Natalia dice que un buen diseñador real línea no rediseña, pero yo siempre le digo que hay sitios web o portales o aplicaciones que están tan pavorosas que realmente no hay como realinearlas, hay que rediseñarlas, hay que casi que apagar y prender. Pero ¿cómo minimizo el riesgo con mis usuarios? Pues tengo que hacer pruebas con ellos para que cuando yo lance ese rediseño la curva de aprendizaje sea muy corta. Para otra de las cosas que sirve hacer pruebas con usuarios es para innovar a partir de las opiniones de los usuarios, si bien cuando estamos haciendo pruebas, yo ahorita Natalia lo decía un poco, no le prestamos atención a si el usuario le parece bonito o feo, pero cuando uno está haciendo pruebas con usuarios muchas veces se les ocurren cosas interesantes sobre el producto, que a uno ni por aquí se le había ocurrido, o cosas o funcionalidades que uno posiblemente había dejado por fuera. Exacto, un ejemplo, estábamos haciendo pruebas con usuarios al principio del año y fue un patrón recurrente en todos los usuarios cuando estábamos navegando, no les voy a decir el sitio, y todos decían me gustaría tener un mapa, es que si hubiera un mapa sería más fácil, no sé qué, y volvía. Esa es una opinión del usuario que se traduce en una funcionalidad que podría desencadenar en un proyecto de innovación, y es como yo muestro esa información que él necesita en un mapa o en algo que lo contextualice. Entonces, eso nos permite también hacer innovación. La semana pasada estuve en México haciendo pruebas de usabilidad para una aplicación móvil de un canal de películas muy importante. Entonces, un señor me decía, mira, lo que pasa es que yo aquí no puedo encontrar la clasificación de la película, yo no puedo saber, sería muy interesante que yo entre a la aplicación y pueda saber qué están viendo mis hijos. Si yo estoy viendo esta serie, y con eso no tendría que ir hasta allá a preguntarles o a indagarles y a invadir el espacio a mis hijos, simplemente yo podría investigar qué es lo que ellos están viendo y así definir si lo pueden ver o no. Entonces, ese tipo de hallazgos probablemente no se les ocurra a las personas que están diseñando la aplicación, pero precisamente por eso están haciendo investigación con usuarios para que cuando lancen el rediseño de su aplicación sea mucho más acertada y traiga funcionalidades que de verdad le agreguen valor a los usuarios, además de las funcionalidades básicas que puede tener. ¿Cuándo hacer pruebas con usuarios? Al principio les dijimos, vamos a hacer pruebas o lo ideal es probar en prototipos. La premisa de usabilidad es cuándo probar, cuanto antes mejor. Sí, es más, aquí viene una frase de Steve Krog. Ay, sí, acá no ha aparecido, ya sí. Es mejor probar un usuario en el proceso previo de desarrollo y de diseño que tuitear decenas o cientos al final. Porque si yo pruebo antes, estoy descubriendo mis errores o mis problemas o las áreas de oportunidad para hacer una aplicación, un sitio web, un producto que satisfaga las necesidades del usuario. Entonces, me estoy curando en salud de alguna manera. Entonces, es mejor tuitear desde las fases previas. Es ideal validar desde que yo tengo un dibujito, después tengo un wireframe, si saben el concepto de wireframe, bueno, o un modelo o un boceto del sitio digital y si lo tengo al final. Para rediseños es ideal probar antes de que vas a rediseñar. Claro está, que si yo sé que todo está fallando, que si todo está mal, que tengo un diagnóstico, pues obviamente el diagnóstico de usuarios ya me dice que, pues para qué lo vas a probar y para qué vas a invertir en esta plata si lo que necesitas es ya diseñar. ¿Qué tipos de pruebas con usuario existen? Bueno, en general hay tres tipos de pruebas de usabilidad. Están las inspecciones, están las pruebas con usuarios finales y están las pruebas automatizadas. Están las pruebas automatizadas. Hoy nos vamos a concentrar en las pruebas con usuarios finales. Sin embargo, les voy a explicar rápidamente qué son las inspecciones de usabilidad. Yo tengo unos criterios de usabilidad, ya hay unas heurísticas que existen, que pues no las vamos a explicar aquí porque no es el objetivo del taller, pero pueden buscarlas y con eso hacer un checklist e ir verificando si su sitio o su aplicación cumple con estos temas. Y las pruebas automatizadas tienen que ver con usar un software remoto que me permite o me genera mapas de calor o de eye tracking para ver a dónde están viendo los usuarios, etc. Nosotros recomendamos siempre, en la medida de lo posible, hacer pruebas con usuarios. ¿Por qué? Las pruebas automatizadas, claro que sirven, claro que nos entregan estadísticas y datos cuantitativos que nos ayudan a ver si mi sitio está funcionando o no, qué área de mi sitio está funcionando, nadie está viendo este slide, estamos perdiendo dinero en esta promoción porque nadie la está viendo, etc. Pero, ustedes no tienen cómo identificar si la gente está viendo hacia X costado de su pantalla porque a lo mejor está perdida. O sea, no tienen cómo comprobar realmente si está viendo ahí porque es lo que busca y se pierde todo el feedback de los usuarios y todos los comentarios y todos los gestos de frustración o de alegría que un usuario puede hacer mientras usa un sitio web. También, si ustedes pueden hacer las mezclas entre una prueba automatizada con una prueba con usuario, pues muchísimo mejor. Lo que les decíamos ahora, abajo están apareciendo las tareas y yo les estoy asignando, estoy haciendo un diseño para iPad y digamos que alguien ejerce el rol de computador y es que está moviendo las cosas y yo le digo, encuentre comida en Wikipedia. Entonces, como observador, ya María nos va a explicar como todos los detalles de qué es lo que yo empiezo a observar en este proceso que hace el usuario. Ojo a esto porque son los tips generales para hacer pruebas con usuarios y es un poco lo que vamos a aplicar en el taller que vamos a ver a continuación. El primero y yo diría que uno de los más importantes es decirle al usuario, que lo entiendan ustedes, pero también decirle al usuario que no lo van a probar a él, que van a probar el sistema, que no van a probar sus habilidades para usar un computador o para usar un iPod o un iPhone o lo que sea, sino que van a ver qué tan fácil de usar es el sitio o la aplicación para ellos. Es muy importante que le digan esto a sus usuarios porque la mayoría de la gente que no está muy relacionada con la tecnología siempre llega con miedos, dicen es que me van a evaluar a mí o les da pena, dicen es que yo no lo encuentro porque es que yo casi no uso internet. Entonces, se trata de explicarles. Por ejemplo, son sitios que son del gobierno que los tiene que usar toda la ciudadanía y llega la señora nerviosa y dice es que de pronto yo no encuentro el formulario del RUT, por decir cualquier cosa, porque es que yo no sé usar casi el computador. Pero entonces no se trata que si la señora lo sabe usar o no. El sitio debería ser lo suficientemente sencillo para que una señora como ella pueda encontrar el formulario. 2. Confiar más en los resultados basados en el desempeño del sistema y no en las opiniones de los usuarios. Es decir, no ver si el botón naranja de comprar a la persona le pareció horrible. Yo lo que tengo que identificar es si efectivamente ese botón de comprar naranja funciona y es evidente para las personas. Si no funciona, yo lo que tengo que decir es, oye, el naranja no funciona. Yo no puedo sacar una conclusión de una prueba de usabilidad. Es que hay que cambiar naranja porque es feo. Las conclusiones están orientadas a esto funciona o no funciona para los usuarios. Ahora también lo que siempre digo. Si ustedes se evalúan con 20 usuarios y sus 20 usuarios le dicen que el sitio está espantoso, pues probablemente el sitio sí está espantoso y hay que hacer algo al respecto. Esto es algo que decía esta semana alguien en Twitter y es que siempre hay que recordar que cuando uno está conduciendo test de usabilidad, los usuarios son expertos en su propia vida, no son expertos en diseño. El trabajo de hacer el diseño está del lado nuestro. Hay gente que puede llegar a hacer sugerencias de diseño que pueden valer la pena y hay que tenerlas en cuenta por supuesto, pero de nuevo no es fijarnos si a la gente le parece bonito o feo. De nuevo un ejemplo de lo que hicimos la semana pasada en México para esta aplicación del canal de televisión. La forma en como muestran su programación era totalmente plana como en escala de grises. Entonces una persona dijo, mira sería más interesante si ellos dividen por ejemplo las series y las películas por colores y así yo las voy a poder identificar más fácilmente. Digamos que esa es una sugerencia a nivel de diseño de un usuario que vale la pena tener en cuenta en este caso. A propósito de eso, digamos que el marco que hay detrás de la usabilidad se llama diseño centrado en el usuario. El hecho de que el usuario sea el centro del diseño no quiere decir que sea el diseñador. Los usuarios no diseñan. Los usuarios nos ayudan a mejorar el diseño a través de su comportamiento, de algunas sugerencias, etc. Pero no son diseñadores y esto es algo que tiene que quedar muy claro. Entonces llega alguien y manda a hacer pruebas de usuario. No, es que probé con un usuario y me dijo que mejore el botón a la izquierda. Ah bueno, pero ese botón a la izquierda funciona, es eficiente, realmente lo van a encontrar más a mano. Tienes que tener muchas variables alrededor, pero el usuario no es el diseñador. Nos ayuda, está en el centro del diseño, pero no es finalmente el que diseña. Uno igual en las pruebas de usabilidad siempre le pregunta a las personas sobre el aspecto visual del sitio para recibir feedback en ese sentido. Pero como se encuentra gente como esta chica que les acabo de contar, Otra vez me tocó una señora que decía que a ella le parecería maravilloso que a la entrada saliera un banner con unas estrellitas y unas cosas voladoras. Yo no le puedo ir a decir al diseñador, al programador, oiga, es que una señora quiere que le pongamos un banner con unas estrellas voladoras. Bueno, el punto tres es hacer pruebas con usuarios todo el tiempo, o sea, siempre que sea posible, desde prototipos. La idea también es que dentro de sus metodologías de desarrollo, empiecen a involucrar metodologías de desarrollo ágil y puedan hacer pruebas de forma iterativa y que incluso no hagan los prototipos de todo el sitio. Prototipen solo una parte o un proceso y pruébenlo y vean qué tal queda y vuelvanlo a hacer. Así tampoco se gasta en el tiempo ni haciéndolo en papel, ni programándolo, ni de la manera que sea hacer todo el sitio para probar todo el sitio al final y darse cuenta que todo el sitio estaba mal, cuando ya para qué. Aunque digamos que hay que probar todo el tiempo, yo tengo que ponerme unos objetivos de prueba, porque si no voy a seguir probando y probando y probando. Los sitios web y las aplicaciones son entes orgánicos. ¿Qué quiere decir? Pues que tienen vida y que van a mutar y se van a transformar y si yo no los alimento, al igual que un ser humano cualquiera, pues no van a tener un flujo correcto. Pero yo tengo que saber que si tengo que probar todo el tiempo, tengo que ponerme unos objetivos y unos límites. Entonces voy a probar el proceso de compra o voy a probar el área de sucursales y yo me pongo un límite de lo que quiero mejorar para poder lanzarlo y posteriormente validar si está satisfaciendo las necesidades del usuario. Eso que está diciendo Natalia es bien importante porque hay gente que se sienta a desarrollar un producto y no se pone límites. Entonces se encierran y pasaron dos años y nunca sacaron su producto porque lo estuvieron probando y nunca sacaron un beta ni nada y mientras eso ya otro avispado sacó lo mismo que ellos y ya. O sea, ya perdieron su idea de negocio porque precisamente nunca se pusieron esas metas. Número cuatro, tomar decisiones de diseño, de rediseño basados en la observación de los usuarios. Muchas veces dentro de las compañías o incluso dentro de los mismos grupos de trabajo, de diseño y desarrollo, uno se encuentra con que tal vez uno tiene claro y uno dice es que yo creo que este formulario funciona mejor así porque es más claro para la gente. Pero el ingeniero o el diseñador o el de mercadeo o el gerente te dice no, yo no estoy de acuerdo, es que yo quiero el formulario de tal manera con 35 campos que la gente no va a llenar nunca. Pero entonces la única manera de convencer a las personas que uno tiene la razón o que tal vez hay una forma de hacerlo mejor es ponerlo a que vean un usuario usando su aplicación. Esa es la única manera. Siempre nos preguntan en todas las charlas o los talleres que damos de pero es que ¿cómo hacemos? Es que yo sí creo en el tema de la usabilidad, pero ¿cómo hago para convencer a mi jefe? Ponga a su jefe a que vea a un usuario la frustración frente a su portal o a su aplicación web. Y hasta ahí va a llegar la discusión. En usabilidad más que escuchar a los usuarios hay que observarlos. ¿Por qué? Porque uno muchas veces mientras está haciendo pruebas, uno le dice a la gente ¿qué opinas de esto? ¿qué te parece? Y la gente está diciendo me encanta. No, me encanta. Y con una cara de sufrimiento porque a la gente le da pena decir que el sitio está feo o que tal vez no funciona o que el formulario está muy largo o que hay campos que él cree que no son necesarios completar y que ¿por qué se lo están preguntando? Entonces, precisamente el chiste de hacer pruebas con usuarios y del moderador y la persona que está allí es poderle hacer esas preguntas a las personas. Y es decir, oye, me estás diciendo que te parece bien, pero te veo haciendo, te voy a hacer un gesto como raro, ¿qué no te gustó? Entonces, ahí es que la persona te empieza a decir cosas y a decir realmente lo que le pasa. Cuando nosotros decimos, a ver, ¿quién me dice cuál es la definición de pruebas con usuarios? ¿Qué fue el primer slide? Quiz. ¿Qué? ¿Una prueba con usuarios es qué? Sí, pero es un ejercicio de observación, de comportamiento. Y por tanto, al ser un ejercicio de observación, de comportamiento, tiene cuestiones psicológicas muy importantes. Lo que acaba de decir María Isabel con respecto a, y nos pasó en algunos test que hemos hecho, la gente está enfrente del computador y dice, no, está facilísimo, y el seño está fruncido y está pegado a la pantalla. Vaya, yo estoy escuchando al usuario que le parece fácil, por eso las encuestas en usabilidad no son tan efectivas, porque las encuestas no es, en usabilidad no es como el sabor de Pepsi o Coca-Cola, ¿no? En experiencia puede que sí, pero en usabilidad yo estoy midiendo, ah, fue fácil agarrar la botella, cuál fue la botella que fue más fácil de tomar, cuál sintió menos frío, cuál del uso del objeto, más que del sabor y de la prueba, ¿ok? Entonces, cuando estamos diciendo que observamos más que escuchar, igual los escuchamos, pero yo tengo que ser consistente a nivel de observación, qué es lo que está pasando con esa interfaz para yo decir, si el usuario reconoce como fácil de usar, sin embargo está pegado a la pantalla, y ampliemos la letra, decisión de diseño basado en lo que le pasa al usuario. Ampliemos la letra, reduzcamos los pasos del formulario, dado que no solo ese usuario, sino varios usuarios tuvieron el mismo comportamiento. Con el tema de la observación también es muy importante, además de estar pendiente de los gestos y de la interacción del usuario con la interfaz, cuando se hacen pruebas de usabilidad hay que estar muy pendiente, porque hay gente que es muy despistada, o hay gente que uno le pidió el favor de hacer la prueba, o incluso así la estés pagando por hacer la prueba de usabilidad, la gente está en otro lado y ya se quiere ir para la casa o lo que sea, o hay gente que de verdad es muy distraída. Entonces hay gente que ya encontró efectivamente lo que uno le pidió que buscara, pero no se da cuenta, porque no lee. Entonces efectivamente la gente llega ahí pero es tan distraída, entonces uno tiene que encontrar la manera de decirle o de hacerle ver, sin que sea muy obvio y sin ser grosero o lo que sea, de mediar y de alguna forma hacerle ver a la gente que ya llegó allí, para que la gente diga, ah bueno, ok, ya lo encontré, o simplemente hacer la anotación y decir la persona ya llegó al sitio, pero no se dio cuenta porque es muy distraído, algo así. Repito la pregunta, están preguntando que si es necesario tener un libreto para las pruebas y ya vamos a ver que si es necesario y vamos a contarles cómo se hace. Sí, ya justamente vamos allá a ver la metodología y efectivamente uno tiene que tener preparado un libreto dependiendo del tipo de prueba que uno vaya a hacer, pues si es una prueba de guerrilla uno no va a llegar con toda la producción, con un montón de cosas impresas, ya vamos a ver como cuál es esa diferencia. Entonces, ahorita, ¿cómo lo hacemos? Necesito que vayan tomando nota de esta metodología que vamos a ver, porque es un poco lo que vamos a usar para hacer el taller que viene a continuación. Para hacer pruebas con usuarios finales, primero que todos necesitamos definir el alcance de la prueba, es decir, ¿qué es lo más importante o por qué queremos probar un sitio web? Nosotros no, como desde el punto de vista del negocio, nosotros no podemos probar un sitio web porque sí, o sea, necesitamos justificar por qué vamos a hacer esta prueba. No sé, estamos recibiendo muchas llamadas del call center de gente que llama a preguntar lo mismo. Es que no entendemos por qué la gente sí entra a la página en Facebook de mi producto, pero no llega al sitio web, ese tipo de cosas. Tenemos que definir el propósito, ¿qué vamos a probar? Tenemos que empezar a... ¿y cómo lo hacemos? Tenemos que poner, por un lado, mis objetivos del negocio, yo qué quiero con mi negocio, qué es importante para mi negocio que el usuario haga, y por otro lado, para mí como usuario, qué es importante hacer en ese sitio web. Ahora, ¿con cuánta gente debería yo probar mi sitio o mi aplicación web? Yo lo primero que tengo que definir es a qué segmento le estoy apuntando, y esa segmentación se hace como la segmentación tradicional de mercadeo, y es decir, son mujeres entre 25 y 40 años, profesionales, que estén solteras, etc. o son estudiantes de bachillerato entre tal edad y tal edad. Entonces, cuando yo ya he definido esos segmentos, yo debería probar por lo menos con seis personas por cada segmento, por lo menos. Claro que esto sobre todo es para pruebas formales, en pruebas de guerrilla, pues puedo probar con las personas que yo quiera, o con una persona, o con dos, con las personas que tenga a la mano, que es lo que vamos a explicar ahorita. ¿Por qué seis? Porque si yo pruebo con cuatro personas, cuatro personas me pueden decir cosas diferentes, y yo no voy a tener cómo sacar conclusiones de eso, porque voy a tener cuatro opiniones diferentes. Con seis, ya me voy a empezar a dar cuenta que hay patrones, y gente, o tendencias, hacia un lado de lo que debe ser la aplicación, o hacia dónde debe ir, o cuál es el problema que debemos mejorar. Inclusive, hasta nueve personas. Ya después de nueve personas, por experiencia, les podemos decir que casi que es un poco tirar la plata a la basura, preguntarle a nueve personas del mismo segmento. Lo mismo, porque lo que va a pasar de ahí en adelante, es que te van a empezar a repetir lo mismo, y se van a empezar a repetir los patrones. Entonces, no tiene sentido hacerlo con mucho más gente. Pero la idea es que sí pruebes con varios segmentos. Entonces, si yo tengo tres segmentos, entonces lo que haría ahí es probar por lo menos con 18 usuarios. Ok. Ahora bien, la crítica más grande y típica a los estudios de pruebas con usuarios, es, ¿pero seis usuarios? Si yo tengo dos millones de usuarios, tres millones de usuarios en todo el país, y yo quiero probar con todos los usuarios. Entonces, la primera crítica es esa. Es, ¿por qué son tan poquitos usuarios? Si yo tengo miles de usuarios y los usuarios son diferentes. La respuesta es que los estudios de usabilidad se pueden combinar entre cuantitativos y cualitativos. Lo que estamos haciendo nosotros, o la metodología que estamos exponiendo, está orientada a lo cualitativo. Y es, con esos seis, o con esa muestra de seis, yo empiezo a encontrar los mismos hallazgos y patrones de comportamiento. Viene alguien, y seguro si ponemos a tres personas más o cuatro en el ejercicio, nos va a decir lo mismo. Yo esperaría encontrarlo en el menú de la izquierda, en el footer o arriba. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, una prueba cuantitativa. Existen otro tipo de pruebas que vamos a nombrar ahora, y son pruebas remotas que me permiten a mí asignar unas tareas y tener un espectro más amplio de cantidad. Pero nosotros aconsejamos combinarlas con calidad. Y es porque yo no me voy a enterar cuál es esa percepción del usuario, qué es lo que él necesita y demás. También otra cosa que uno puede hacer son mezclas. Es decir, bueno, sí seis usuarios, pero tal vez lo quiero hacer con doce. Está bien, pero entonces mezclémoslo. Si son, digamos, amas de casa, yo puedo mezclar. Si usted le está apuntando amas de casa, estrato medio y estrato alto, entonces me consigo seis señores de estrato alto, con un perfil muy específico que hagan compras en ciertas partes, estoy diciendo cualquier cosa, y personas, señores de estrato medio. Y trato de hacer una mezcla entre gente, señoras que usen mucho, que sean muy cercanas con la tecnología, y otras que no lo sean tanto. Entonces, ahí voy a poder empezar a encontrar esas mezclas. Yo tengo que hacer un plan de pruebas. Lo primero es definir un plan de reclutamiento, saber qué tipos de usuario vamos a necesitar. El reclutamiento es bastante importante, sobre todo cuando se están haciendo pruebas formales. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir identificar esas necesidades del usuario al que yo le quiero pegar. Obviamente es mejor probar con cualquier usuario o preguntarle a alguien que no preguntarle a nadie. Pero no es lo mismo si yo tengo un sitio que es para vender carros. Preguntarle a cualquier persona que poner a hacer una prueba de usabilidad a alguien que verdaderamente está interesado en comprar un carro. ¿Ok? La información y la manera en como la gente va a buscar va a ser diferente, porque es una persona que realmente está interesada en hacer lo que estamos haciendo. El objetivo de mi sitio web. Digamos, en la experiencia de la semana pasada con las pruebas para este canal, llegaba gente tal vez que no es muy interesada o gente que no ve mucha televisión. Entonces, pues el feedback que da gente que no ve mucha televisión comparado a la gente que sí ve un montón de películas y que es fan de series, es muy diferente, porque a la otra gente realmente le interesa el tema. Entonces, de ahí la importancia del reclutamiento. Ahora, importancia del reclutamiento y otro aspecto importante es todos y ustedes fácilmente hoy llegan y buscan en internet sobre usabilidad y van a encontrar 10 heurísticas y al otro día se pueden convertir en expertos en usabilidad. O sea, perfectamente hoy llegan y al otro día son expertos en usabilidad porque aprendieron unas heurísticas. Yo reconocí después de tres años de empezar a aprender usabilidad como en el 2007. Hasta que me senté con un usuario 2008, que yo no sabía nada de usabilidad. No sabía nada. Es más, y cada que me siento y cada que nos sentamos con un usuario, uno dice, claro, yo no sé nada de usabilidad porque es que no había observado al usuario. Y uno no sabe nada de su producto ni nada de usabilidad hasta el día que ve a una persona usarlo y perderse y angustiarse. Creo que es hacia allá donde deberíamos ir y es, si estoy haciendo reclutamiento es para asegurarme que ese usuario sea el de mi perfil, el de mi producto. Lo que hoy vamos a aprender aquí ahorita que arranquemos con el taller es cómo pruebo rápidamente para encontrar validaciones con gente que puede ser de mi mismo contexto o que me pueda dar una visión diferente. Entonces, eso lo vamos ahorita a implementar. Ahora, una vez yo he definido esos perfiles y tengo claro cómo voy a hacer mi reclutamiento, además el reclutamiento, además de los perfiles es importante que haya una persona que se cerciore que efectivamente la gente va a llegar a la prueba. ¿Qué tal que ustedes planeen toda una prueba y no aparezca nadie? O sea, todos esos temas logísticos también son importantes. Ahora bien, la pregunta que nos hacían por allá atrás. Se debe tener un guión y ese guión que contiene básicamente escenarios y tareas de uso. Yo a los usuarios debo ponerlos a hacer unos escenarios simulando escenarios reales de uso, de contexto. Recuerden las preguntas que les hizo Natalia al principio a las dos personas que participaron en la prueba. Los puso en un contexto y les dijo, vamos a hacer de cuenta que tú tienes que hacer un pago de un curso al exterior y por eso necesitas descargar un formulario de divisas. Por favor, entra y busca cómo hacerlo. Buenos días. Mira, te quería hacer una pregunta, sobre todo para los que recién estamos empezando, que no sabemos nada de nada de este tipo de pruebas. ¿Uno las personas con esos perfiles y todo esto, uno en dónde las consigue? ¿Uno busca en internet algún directorio o qué hay? ¿O uno busca los amigos? Mira, hay dos opciones. Una es que obviamente hay perfiles que son muy especializados y para eso definitivamente necesitas contratar a alguien que haga eso. Ahora, hay otros perfiles que son más fáciles de conseguir. Es decir, yo le estoy apuntando a jóvenes universitarios. Entonces, es más fácil porque tú te puedes ir a una universidad o pedirle a tu primo que está en la universidad que se consiga cinco amigos y que tú les gastas una pizza a cambio que ellos hagan un test de usabilidad. Y eso es en el contexto de un test de guerrilla, que es como, listo, necesito esta aplicación, la quiero probar, me siento. ¿Vos qué haces? Ah, bueno, tal vez él me sirve de mi perfil, yo lo conozco, tengo amigos relacionados. Si la aplicación es mía, si es un startup, si es una aplicación dentro de la empresa, la puedo validar con cualquier tipo de usuario. Ahora, si se trata de una entidad del estado, una entidad pública, a veces hay bases de datos ahí que me ayudan a conseguir usuarios de esa manera. Existen también aplicaciones para reclutar usuarios. Las redes sociales son estratégicas en eso. Entonces, hola, mira, estamos haciendo un estudio de usabilidad, de hecho Google hace estudios de usabilidad, utiliza Ethnio, que es una plataforma, o puede utilizar Ethnio o puede utilizar en redes sociales, estamos haciendo estudios con usuarios, tienes tiempo, ven y uno se postula. Entonces, tú los puedes convocar. Si no tienes una base de datos, los puedes convocar por sitio web o cuando haces estudios de usabilidad a nivel formal y profesional, con muchísima cantidad, contratas una empresa de reclutamiento, que es una empresa de mercadeo. Sí, ahí la diferencia un poco es que si es tu propio producto, uno tiene la facilidad de hacerlo con gente conocida, pero si tú estás encargado del área de usabilidad dentro de una empresa grande, dentro de una multinacional, que le está costando dinero que tú hagas esas pruebas de usabilidad, lo ideal es que contrates a alguien para que haga eso. Porque tienes que asegurarte que esa gente efectivamente se va a aparecer el día de las pruebas. Ahora, hace como dos años en México nos tocó un perfil que era para un portal de un producto que era la competencia de Viagra. Entonces, obviamente, los usuarios que teníamos que reclutar era gente que tuviera o que sufriera disfunción eréctil. Entonces, imagínese el tipo de usuario. Para eso no hay otra manera que contratar a una agencia especializada que haga ese tipo de búsquedas. Bueno, volviendo un poco a lo de los escenarios. Entonces, debemos poner a los usuarios en escenarios reales de uso. Tratar de incluir escenarios que realmente agreguen valor para los usuarios. Que no vayan a sentir que lo que les están poniendo a hacer es una tarea muy tonta. Sino que es algo que tal vez ellos sí harían en la vida real. Bueno, además de los escenarios y las tareas, yo debo definir unas preguntas para hacer antes y después del test. Relacionadas al perfil de los usuarios, a la edad, a sus gustos. Esto yo lo puedo hacer con una encuesta o algo así. Que después me va a entregar datos cuantitativos de rangos de edad, de profesión. Y de quién es el tipo de gente que está usando mi portal. Y unas preguntas al finalizar la sesión que tienen que ver ya con comentarios generales del portal. La técnica de la prueba en general es una técnica que se llama Thinking Allowed. Que es pedirle al usuario que hable todo el tiempo durante la prueba. Que nos cuente en voz alta lo que está haciendo. Eso es muy importante. Porque si el usuario se queda callado, pues tú no vas a tener cómo saber qué está pensando él. Entonces, tienes que pedirle que le diga qué le parece, qué le agrada, qué no le gusta. Que vaya describiendo en voz alta cuáles son los caminos que está siguiendo. Si tal vez eso a donde llegó no era lo que esperaba encontrar o dónde esperaba encontrarlo. Obviamente, componentes técnicos de velocidad de internet, conexión, monitor, etc. Para que los problemas técnicos que yo tenga no se vayan a confundir con problemas de usabilidad. Los roles durante las pruebas está obviamente el facilitador, el participante y una persona que toma notas. Ahí en la presentación les dejamos un link donde pueden descargar, digamos, partes de esta metodología. Incluso hay formatos de guiones y donde está también, por ejemplo, la forma de aprobación. Porque yo le tengo que pedir consentimiento al usuario que lo voy a hacer. Sobre todo si son pruebas formales y es algo que voy a grabar. Ideal que traten siempre de grabar sus pruebas con usuarios porque ese es el registro que ustedes tienen para después irle a decir a sus compañeros de trabajo o a su gerente, mire, este sitio no funciona. Esa es, digamos, la forma de ustedes tener ese respaldo. Bueno, antes de explicar el test de guerrilla, vamos a hacer un ejercicio. Y creo que lo voy a poner. ¿Hay una pregunta? Bueno, en realidad tengo como dos preguntas. Una es en una prueba de guerrilla donde invito a mis amigos y no es algo como tan formal, un proyecto de pronto no tan grande, que no tenga que involucrar una base de datos compleja o algo así. ¿Qué tan viable es utilizar, si estos amigos cumplen más o menos el mismo perfil, utilizarlos varias veces para las pruebas? ¿Qué tan viable es? Y la segunda, siempre que he visto sitios de usabilidad, sí son muy usables, pero el diseño es fatal. Ok, esa es también otra de las críticas de usabilidad, pero primero respondes. Sí, pues la primera pregunta, yo creo que es importante si vuelves a pedirles a los mismos que hagan la prueba, pero que lo mezcles con gente que no lo había hecho antes. Lo mismo cuando se está haciendo con un sitio web que ya existe, entonces uno debe tratar de mezclar gente que ya sea usuario del sitio y gente que nunca lo haya usado. Esa es como la recomendación. Y lo otro siempre, o sea, es el clásico comentario de los sitios de usabilidad, y es un poco lo que hablábamos ahorita de la experiencia, y es lo que estamos tratando de hacer. Ahorita no justamente se trata de tener una excelente arquitectura de información y que la gente efectivamente lo encuentre, sino darles herramientas visuales y funcionales que hagan que la gente le impacte realmente el portal o el sitio web. Hay algo que el lenguaje español nos da, y es una frase que yo utilizo siempre, y es que sea sencillo, pero no simple, teniendo en cuenta simple como sin sabor. ¿Ok? O sea, simple en inglés es simple, es sencillo, es fácil, es de más. Pero tenemos el riesgo de que cuando hacemos usabilidad, estamos dejando las cosas sin sabor. Y sin sabor es, nos estamos olvidando de la experiencia de usuario, de cómo me relaciono. La usabilidad es un componente dentro de la experiencia. Pero yo puedo hacer algo súper fácil, que no me voy a recordar nunca más y que no es memorable para mí, y que no tocó mis emociones a nivel visual, sonoro, no sé, de texto, etc. Entonces sí es importante que algo fácil de usar, y ha sido la pelea, y ustedes van a encontrar mil artículos en internet sobre por qué lo fácil de usar no es estéticamente placentero. Y ahora es como el reto dentro de la experiencia de usuario, cómo yo logro algo que sea así de fácil para lograrlo. Entonces vamos a empezar. Tenemos una hora y voy a dar muy rápido los temas de cómo se hacen las pruebas de guerrilla, pero necesitamos que ustedes diseñen una aplicación. Entonces, en papel, ¿no? Y la vamos a probar aquí con nuestros compañeros que están alrededor, o con gente que ustedes crean que sea potenciales usuarios. ¿Listo? Entonces vamos a diseñarla para ahorita... Les voy a contar primero esto. Bueno, como ahorita también tú te referías al tema, una prueba de usabilidad de guerrilla es una prueba informal que se hace con amigos, familiares, es más, en este contexto existe algo que le llaman la prueba de los cinco dólares, y es yo tengo la prueba de la cerveza, y es voy, estoy, sé que en este bar va gente que es potencial usuario de mi aplicación, me siento en el bar y le digo, oye, te gasto una cerveza y me ayudas a evaluar esta interfaz. Yo no investigo mucho, no hacemos todo el reclutamiento, no hacemos todo el proceso, sino sencillamente contacto a gente cercana y empiezo a evaluar el sistema. Ok, entonces son mucho más económicas, pero la salvedad es no las hagan con gente que está dentro del proyecto porque lo va a sesgar. Si yo pruebo con un diseñador, me va a decir, no, es que deberías cuadrarlo más a la izquierda, es que debería ser azul, es que debería ser verde. Ok, lo ideal es que no tenga relación con el proyecto, y lo ideal es que no sean ingenieros de sistemas ni de diseñadores, depende de lo que estoy probando. Si mi aplicación es para Geek, pues obviamente tiene que ser así, pero eso tiende a sesgar los resultados porque yo ya conozco, y si yo soy el diseñador, entonces yo no quiero que me toquen el diseño, que viene un tema de egos que es muy común en usabilidad, y es que yo no quiero que nadie me diga que está mal. Y la teoría dice precisamente eso, que en teoría uno no debería incluir a nadie dentro del test que esté dentro del proyecto. Pero nosotras también nos hemos dado cuenta, dando talleres en agencias o en casas desarrolladoras de software, cuando los ponemos a ellos mismos a probar los sitios que ellos mismos han diseñado, no encuentran las cosas. Entonces, también es un ejercicio muy valioso de hacer. O sea, es ideal hacerlo de la primera manera, pero creo que también es valioso involucrar a la misma gente del proyecto y poner a que testeen ellos mismos para que se den cuenta de sus errores. Además, porque hacer pruebas de usuario, pruebas con usuarios, es la primera patada del ego. O sea, todo el mundo es el mejor diseñador y es el mejor ingeniero, y todos somos top, y llega un usuario y no encuentra algo, no sabe dónde ir. Entonces, eso implica una gestión de, si todo el equipo está consciente de que estamos haciendo pruebas para modificar el diseño, ideal que las hagamos en prototipos como las vamos a hacer ahora. Entonces, una prueba de guerrilla puede ser en papel, puede ser imprimiendo el sitio, puede ser como sea, pero yo necesito validar de qué manera el usuario puede, o yo puedo mejorar mi interfaz para que ese flujo de acciones sea más fácil. ¿Qué se necesita? Bueno, aquí no hemos explicado exactamente qué es un paseo cognitivo, pero si yo voy a hacer una prueba de usabilidad de algo que ya existe, el sitio de la DIAN, que seguro las han tenido que ver el RUT, pues yo tengo que ir viendo qué es lo que voy a probar y qué es lo que está fallando. Los objetivos de las tareas, como lo decía María Isabel, definir un protocolo y diseñar las tareas. Es cómo voy a hacer, y les voy a decir al usuario que está aquí sentado, lo que hicimos en el ejercicio principal. Y es, supongamos que usted está en este y este escenario. Entonces, yo tengo que diseñarlo de manera muy rápida, qué es lo que quiero preguntar, qué es lo que quiero indagar. Y, por ejemplo, si yo tengo un startup y la cosa más importante de mi startup es ver un menú o descargar un menú o chequearse, por ejemplo, en Foursquare, pues yo voy y le digo al usuario hacia ese escenario. Entonces, yo tengo que identificar previamente qué es lo que quiero probar. Y en un test de guerrilla no estamos probando todo, sino algo específico, algo muy ágil y muy rápido. Y yo tengo que compilar esos resultados que vi con varias personas y decir, ah, realmente lo que está fallando es esto. Ya lo vamos a hacer para que lo entendamos en el proceso. Entonces, creo que ahorita, no sé si alguien nos ayuda a pasar las hojitas. Vamos a hacer este ejercicio muy rápido, o sea, no vamos a diseñar la aplicación última, lo último en Guaracha, no. Vamos a hacer lo más aproximado a esta solicitud, que es la siguiente. Un prestigioso hotel de Bogotá, reconocido por ser el mejor lugar para llevar a cabo convenciones, seminarios, capacitaciones. Ha decidido contratar el desarrollo de una aplicación que permita agilizar el proceso de pedido de almuerzos en los grandes eventos, de tal manera que pueda atender las solicitudes de manera eficiente y sin equivocaciones. El hotel ofrece un servicio de cuatro opciones de almuerzo que los asistentes podrán solicitar vía web o vía mail. Hay asistentes que se alojan en el hotel y les gustaría tomar el almuerzo en su habitación. Todos podrán escoger un plato y una bebida combinándolo de cualquier manera o a través de combos predeterminados. Entonces, lo que vamos a diseñar, supongamos que ahorita nos acaban de campus party y nos acaba de invitar a almorzar y nos dice, tienen cuatro opciones para escoger y tengan esta aplicación, escojan las que en una hora van a llegar los platos. Entonces, hay cuatro opciones de almuerzo y ustedes tienen que diseñar la aplicación. Ustedes deciden si es web o si es móvil. ¿Listo? Perdón. En este momento, creo que podemos hacer grupos de cuatro, cinco personas. Hacemos grupos de cinco personas y vamos a diseñar esta interfaz y luego nos vamos a cambiar. ¿Listo? Para este ejercicio tienen 15, 20 minutos. ¿Ok? O sea, en 20 minutos tienen que diseñar una aplicación que nos permita a todos, ahorita que nos invitaron a almorzar, escoger cuatro platos o cuatro bebidas o puedo tener un combo. Ustedes deciden, no hay limitación. En este caso, no estamos, son libres. Supongamos que hay presupuesto ilimitado para este proyecto. ¿Ok? Entonces, son libres de hacer la aplicación que quieran y si la hacemos por aquí podemos montar un startup y sacar la aplicación y venderse la Campus Fire. ¿Ok? Entonces, tenemos 20 minutos. Si tienen preguntas, vamos a estar acá. Inmediatamente la tengamos, pasamos a hacer la prueba. ¿Listo? Sigue siendo, es más, es una aplicación que es para cualquier tipo de hotel, evento, centro de convenciones que organiza eventos y necesita pedir cuatro. Estas funcionalidades de abajo, la de si está alojado en el hotel y eso, por ejemplo, hay alguien que esté en el campus allá en la, en la, ¿cómo se dice? en la carpa y dice, yo no quiero salir, yo quiero que me traigan el almuerzo a la carpa. ¿Ok? Entonces, usamos la metáfora para que lo entiendan, pero puede ser un hotel como puede ser un centro de convenciones. Tenemos 20 minutos. ¿Listo? 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 Hola, hola, hola. Hola. Bueno, la idea, ¿se acuerdan del primer video? Es que funcione o el prototipo sea más aproximado a lo real. Si lo hacen para web, que tenga un tamaño proporcional a lo que está web. Acá hay hojas y necesitan más. Y necesitamos, bueno ahorita les digo cuando terminen, les digo el ejercicio que sigue. Pero todo tiene que estar, o el flujo de acciones, tiene que estar todo representado en papel. Bueno. 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 Hola. 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 Les voy. Una sugerencia para los que están haciendo el taller. Traten de hacer la interfaz un poco grande, al menos de media hoja, para que se para que ahorita podamos hacer las pruebas más fácil. Porque veo que algunos están haciendo todas las interfaces en una sola hoja, entonces después para hacer las pruebas va a ser un poco más complicado. Entonces si la pueden hacer, usar al menos media hoja por pantalla, mucho mejor. Y no se pulan muchísimo en los dibujos, lo más sketch posible, ni colores, ni iconos, ni esas cosas. Gracias. 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 ¿Cómo van? ¿Ya tenemos que ir terminando? Sí. Por eso es que es simplemente el prototipo. No podemos demorarnos mucho más. Bueno, cinco minutos más para terminar el prototipo para poder que pasemos a hacer las pruebas, ¿ok? Porque no se les paga la universidad y ya se les paga. No, no, no. Sí, a la universidad. Con palas, pero en palas. Bueno, pero en la clase ya no puede mal estar. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué te pago? Ah, no. Pues María te fue. Sí, con rato. Sí, claro. Bueno, estaba. Gracias. 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 Hola chicos, vamos a hacerlo, vamos a dejarlo como lo tengamos, ¿listo? No hay rollo. Lo primero que vamos a hacer es que ellos les pongan, ¿sí? Bueno, por favor, de cada equipo vamos a escoger una persona que se va a ir a otro grupo. ¿Listo? Perfecto. Listo, acá hay un usuario y acá. Listo, vente tú acá. Bueno. ¿Qué más? Cuando ya estemos todos intercambiados, les doy la… ¿quién se va a ir de acá? ¿Quién se va a ir de acá? Tú te vas para acá. Bueno, tú te vienes para acá. Así, así, random. ¿Cómo? No. Bueno. ¿Quién es de acá? Listo. Ya estamos intercambiados en este lado. ¿Aquí ya hay usuario? Bueno. ¿Quién se va de acá? ¿Ustedes son dos grupos diferentes? ¿Vente tú para acá? ¿Quién se va? ¿Quién se va? Tú, vente para acá. Tú, vente para este grupo. ¿Qué es el grupo? Bueno, listo. ¿Qué se hizo María? ¿Nos podemos intercambiar acá? ¿Con el grupo de atrás? Creo. Bueno. Listo. Listo. Bueno, los que ya nos intercambiamos. ¿Quiénes ya se intercambiaron allá? Necesitan un usuario. ¿Ustedes tienen un grupo? ¿Son los dos? bueno entonces ustedes dejémoslos así y vamos a ustedes tres vengan acá bueno no, no tienen usuario ya vengo, ya se los consigo listo listo, ¿quién quiere ser el usuario de este grupo? tú, tú ven no importa como usuario, como usuario, no importa si no han hecho el ejercicio, queremos alguien que participe como usuario, ¿listo? bueno ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? según todo lo que vimos en el taller, ¿qué es lo primero que deberíamos decirle al usuario? ¿qué es lo primero que le debemos decir al usuario? bienvenido ¿qué es lo primero que le tenemos que decir al usuario? vamos a evaluar la plataforma, no te vamos a evaluar a ti queremos que nos ayudes en eso ¿qué es lo segundo que le tenemos que decir al usuario? ¿qué es lo segundo que le tenemos que decir al usuario? que piense en voz alta ok, que piense en voz alta listo, entonces dentro de cada grupo dentro de cada grupo vamos a tener alguien que ya es el usuario un facilitador que es sola la persona que puede hablar los demás no hablan solo observan ok y toman anotaciones y vamos a tener normalmente está alguien que toma notas un facilitador y un usuario ese facilitador es quien además si hay varias pantallas le va a pasar la siguiente pantalla entonces creen en el orden que lo hicieron y le van pasando al usuario esta pantalla en ese caso por ejemplo ellos allá están solos tú que hiciste la aplicación harías de facilitador y pues vas al mismo tiempo tomando nota mental de lo que te dice el usuario ¿hay algún grupo que falte de usuario para evaluar su interfaz? allá ¿alguien quiere? no importa que no haya hecho el ejercicio ¿tú quieres ayudarlas a evaluar a ellos? bueno el reto vengan para acá ¿alguien se puede? si quieren háganse mejor acá para ¿ustedes también? bueno entonces tú vas como usuario para ese grupo y de allá viene alguien para acá bueno preguntas entonces recuerden que tienen que empezar el ejercicio poniéndole al usuario una tarea y un escenario de uso ¿ok? listo entonces una pregunta si esta aplicación es para ¿para qué es la aplicación? perdón ¿quién me dice para qué es la aplicación? para reservar la comida dentro de un evento entonces la acción más importante ¿cuál es? reservar escoger es lo que tengo que hacer para lo que quiero ¿ok? no nos olvidemos la diferencia entre objetivo y tarea mi objetivo es reservar la tarea es escoger es filtrar es etcétera ¿listo? entonces conforme a eso vamos a decirlo vamos a decirlo acá ¿listo? entonces vamos a empezar al usuario asignándole la primera tarea los demás solo una persona habla los demás observamos y hacen anotaciones si él se confunde si ven que está como confundido siempre pregúntenle ¿qué estás pensando? ¿qué pasó? ¿qué esperarías? ¿listo? bueno arrancamos ya tenemos tenemos cinco minutos para esta tarea ¿listo? vamos a empezar aquí a ver a alguien ojo durante el durante la prueba no se justifiquen ni le dicen al usuario cómo se soluciona no se justifiquen no tranquilo no se preocupen es para recordarles a todos que no se justifiquen es que es por este lado es que es por este otro no dejen que el usuario solito vaya haciendo ¿listo? no se justifiquen no se acumuló Recuerden que si se tarda mucho cumpliendo la tarea, tienen que detenerla y preguntarle qué ha pasado. ¿Listos? Ok, ok. Genial. Eso debería pasar en el mundo real. Genial. ¿Listos? ¿Listos? ¿Quiénes ya terminaron? ¿En serio se han demorado tanto reservando la comida y tengo hambre y ya me tengo que ir? ¿Quiénes ya terminaron? ¿Uno? ¿Dos? No, por eso. Pero entonces acuérdense. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Listo? ¿Quién terminó? Levanten la mano los que terminaron. Uno, dos, tres, cuatro. Parece que hay cuatro equipos que no tienen muchos problemas de usabilidad o tuvieron demasiado. Listo. Bueno, vamos a empezar por acá. ¿Qué aprendieron del usuario y qué sucedió? Nosotros no contemplamos en la opción de los platos, que podía elegir varios platos, podía tener ganas de comer varias cosas, no solamente una comida y una bebida. Entonces cuando empezó a usar esa pantalla, eligió arroz, pollo y no sé qué cosa. Y coca. Eso no estaba contemplado. Listo. Listo. otro grupo bueno acá en el grupo de la derecha cuando empezaron a probar su prototipo el usuario quería escoger más platos entonces ellos solo tenían uno y no contemplaron esa opción otra cosa que les pasó a ellos y es que utilizaron una línea de texto y el usuario no reconoció que era un botón nos quedan dos minutos alguien que levante la mano y cuente su experiencia que hayan encontrado algo buenos días cualquiera de los dos bueno cuento la experiencia del usuario de la prueba a ver entonces en nuestra aplicación pues encontramos que el usuario tuvo como una duda al comienzo por la digamos el contexto que le dimos a la entrada a la aplicación porque nosotros planeamos que como era el servicio de restaurante o de comidas también le incluimos pues otros servicios como bar no se te escucha oye lavandería no te escuchan de este lado no te escuchan de este lado pero ahí más duro más duro más duro bueno entonces teníamos varios servicios del hotel en el cual en el cual él seleccionó el restaurante fue capaz de seleccionar entre las dos opciones y combos o armar su propio menú lo hizo después siguió a la parte de escoger combos y en la parte de combos después se quedó ahí pues no alcanzamos a terminar la siguiente pantalla de la interfaz que era como hacerle una confirmación a él previamente él hizo el ingreso de su login y contraseña pero bueno él que vimos que al final esto pues estaba como un poco confundido también se asustó al final porque no sabía a dónde le iba a llegar su pedido si si siquiera si él no estaba como ubicado al principio creía que era en el mismo restaurante pero nosotros explicamos que era que le estaba por ejemplo en una conferencia y que iba a reservar el almuerzo si entonces tuvo esos como esos estados de de ánimo donde estaba confundido y asustado alguien más alguien tiene un hallazgo algo que los haya hecho cara ya no tenemos más tiempo bueno yo a mí me gustaría ahorita no se pare bueno igual los tenemos que parar porque sigue la siguiente pero si me gustaría escuchar que ustedes uno como usuario que sintió con esa obligación y dos ustedes que aprendieron y cuál es la conclusión a la que llegan pues si les interesa podemos irnos como a un ladito si quieren que seguir y si alguien quiere desarrollar la aplicación venga acá y hacemos un negocio muchísimas gracias el que la quiera desarrollar me busca y buscamos también a arroba señor pasajero que va a estarnos viendo por el streaming gracias gracias Gracias.